¡Hola gente! ¿Cómo va? Espero que súper bien, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a estar compartiendo un maquillaje súper fácil, una opción para que ustedes puedan estar recreándola justamente ya sea en Navidad o en Año Nuevo para las fiestas que ustedes quieran. Y el plus de todo esto es que también les voy a estar mostrando algunos outfits donde ustedes pueden ir más o menos combinando con este maquillaje que va a ser muy, muy fácil y también con productos demasiado económicos que ustedes lo pueden estar haciendo tranquilamente en sus casas. Así que ahora sí vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar hidratándome la piel que para mí es el paso más importante. Voy a estar poniendo una cremita hidratante de la marca Excel y lo voy a esparcir por el cuerpo también. Voy a corregir las ojeras con este corrector que es de Dapop y también lo voy a estar poniendo por la parte de los párpados para usarlo como prebase. Luego de eso lo que voy a hacer es tomar este producto que es de L'Oreal, es una pomada y lo que voy a hacer es rellenar las cejas. Y nada más que eso. Ahora paso con la paleta Soda Pop de Maybelline y voy a estar tomando un colorcito como medio naranja, un color ladrillo prácticamente. Ustedes ya saben que si no tienen esta paleta exactamente pueden tomar el color que ustedes quieran de cualquier otra paleta. Así que bueno, ahora lo que hago es ponerlo también cerca de la parte del lagrimal y con un pincel un poquito más grande lo que voy a hacer es como difuminar toda esa parte como para que no quede tan marcado. Luego de eso voy a tomar un color dorado que tenga un poco así como que sea satinado y lo voy a estar poniendo en el centro, en el espacio ese donde no pusimos sombras, voy a estar poniendo ese colorcito dorado. Así simplemente con los dedos. Voy a tomar un pincel que es un poquitito más chato y más chiquito y como es más preciso me va a ayudar a hacer como una especie de delineado, pero en realidad no es un delineado porque como verán ahí lo estoy esfumando todo de vuelta con un pincel más grande. Acá es cuando elegimos si optar por brillos, sí o no. Si lo quieren dejar, lo pueden dejar así en tonos un poco más mates o agregar un poco de glitter como para hacerlo un poco más glam. Así que bueno, yo voy a ir por este producto de acá, este glitter compacto de Yulu Cosméticos. Entonces arriba del dorado estaría poniendo este glitter que para mí el glitter dorado es una bomba porque intensifica mucho más el look. Pero bueno, si ustedes quieren algo más tranqui ya saben. Voy a estar delineándome también con un delineador negro que les recomiendo mucho este que es súper potente como verán. Y paso a arquearme las pestañas. Este es un paso súper importante para luego aplicarme la máscara de pestañas. Voy a elegir una máscara que en este caso es súper dramática y es Amor a Primera Vista de Bogue. Y ahí estaba el Michi con las luces que se le da por jugar. Y así vean cómo me queda la máscara de pestañas. Súper linda es. Bueno, ahora voy a aplicar la base. Voy a estar utilizando esta que es súper cómoda. Me encanta, es de natura. Y lo paso así a aplicar por todo el rostro con esta brochita. La verdad es que siento que la piel para mí tiene que estar con una base mate y precisamente estar sellándolo. Porque con este calor que sufrimos acá en Argentina, obviamente necesitamos como la piel. Nada, que no parezca una sartén de lo brillosa. Así bueno, paso a aplicarme un poco el bronzer. Voy a estar tomando esta paletita de Rimmel. Y lo voy a estar aplicando así un poquito por la nariz también que me gusta aplicarlo. Y paso con el iluminador que es mi parte favorita. Obviamente me voy a poner y lo pongo así por arriba de los pómulos. Un poco en el arco cupido y en la punta de la nariz. Paso a aplicar también el rubor un poco. Yo soy muy fan del rubor. Ya lo saben, lo aplico también ahí en la nariz. Que queda súper lindo. Voy a delinear los labios con este delineador de Abom. Para luego tomar un color rojo, obviamente. Y este es el tono cereza de la línea colorísimo de Bogue. Es un tono hermoso. Siento que cualquier tipo de rojo la rompe. Y ese sería el resultado final. Vean, es muy fácil. No es nada del otro mundo. Y vean, así quedas toda potra. Ahí estaba mostrando el maquillaje. Y mientras me hacía la linda, ahí atrás estaba el Michi. Que vean, en dos segundos se quemó. Se acaba de quemar con la vela. O sea, eso le pasa por curioso. Bueno, vamos con la primera opción. El primer outfit es este. Un llorcito negro de gabardina. Y una musculosita roja con detalles. Así que tienen estas perlitas. Y sandalias para estar mucho más cómoda. Para este segundo outfit tenemos. Esta musculosa que es tipo topsito de acá. Con una tela súper delicada y linda. Y después este pantaloncito. Que son de esos pantalones holgados. Y a la vez súper cómodos y finitos. Realmente no sé la tela. Pero bueno, es muy muy cómodo. Y combinándolos con estas sandalias. Que también son bajitas, cómodas. Así que nada, de esta forma estaríamos como súper frescos. Bueno, este outfit es para las personas que les gusta el color negro. Yo siento que el color negro va con todo. Para cualquier tipo de fiesta o para cualquier ocasión. Porque podemos levantarlo con cualquier accesorio que nos pongamos. En este caso siento que un vestidito o un monito. Como es en este caso. Va a quedar súper bien. Porque después nos podemos estar poniendo unos aritos. Cualquier accesorio, como les digo. Levanta mucho el color negro. Y lo pueden transformar. Y pueden jugar mucho con eso. Lo voy a estar combinando en este caso con estos aros dorados. Y justamente también voy a usar estas sandalias. Que pueden ser, como les digo. Sandalias con tacos o sin tacos. O si quieren atreverse a utilizar botitas. También queda muy bien. Es una buena opción. Así que bueno gente. Estas fueron mis opciones de este maquillaje. Y algunos outfits. Espero les haya gustado. De todas formas recuerden que sea. Lo que sea que se vayan a poner. Lo más importante es que la pasen lindo. Que disfruten con sus seres queridos. Así que les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Y nos vemos en el video de mañana. Los quiero mucho. Y acá les dejo unos segunditos de como Sebi canta tan hermosamente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.